Decía Konrad Adenauer, político alemán, que la política es demasiado importante para dejársela a los políticos. Y es que ningún gobierno, ninguna actividad pública puede tener éxito suficiente sin la participación de los ciudadanos. En Sonora no somos la excepción. Por eso, hoy inicia operaciones este centro de atención y desarrollo de iniciativas por Hermosillo. Y es que creemos que la legislación es demasiado importante para dejársela solo a los legisladores. Las mejores ideas para cambiar a nuestra ciudad vendrán de sus habitantes. En el Cádiz queremos hacerlas realidad. Somos una incubadora legislativa. Cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos con una buena idea puede acercarse a nosotros y exponer sus ideas para mejorar su entorno y el de los demás. Nadie mejor que la ciudadanía para proponer soluciones reales y legítimas. Esta oferta ciudadana abarcará todos los rubros. Proyectos de alto impacto, proyectos sociales, educativos, de cuidado del medio ambiente, fomento económico, en fin. Las posibilidades son infinitas. Un equipo de profesionales técnicos, abogados y gestores se encargarán de tomar esa inquietud, esa visión, esa idea y la transformarán en una iniciativa de ley con todos sus requisitos. Conviértete en el legislador de tu comunidad, fomenta la verdadera participación ciudadana y por fin aportarás tus ideas para el bien común. El CADI será también un gestor y canalizador de todas esas ideas que pueden ser resueltas de diferente manera ante los diversos niveles de gobierno, asegurándonos que reciban el seguimiento adecuado hasta encontrar una solución final en cada caso. Las iniciativas que resulten de este proceso serán consultadas y puestas a prueba ante expertos en cada tema, con el fin de llevarlas al nivel óptimo de viabilidad técnica. Una vez listas, tu diputado, Gildardo Real, quien encabeza los esfuerzos del CADI, hará suyas estas iniciativas para llevarlas al seno del Grupo Parlamentario del PAN, al Pleno del Congreso del Estado y a las comisiones legislativas, para buscar el respaldo de los integrantes del poder legislativo y convertir, finalmente, esas buenas ideas en realidades a través de reformas a leyes existentes o nuevas leyes. Con tu ayuda, con tu participación, juntos vamos a ser un mejor hermosillo. Bienvenido al CADI. Pon a prueba tus ideas. Pon a prueba tu diputado Gildardo Real. Nunca una idea tuvo tanto valor. Nunca tanto valor generará nuevas ideas.